Hay el agua vida arriba Donde nace el contrabando El almirante Juanilla Llego a Puerto López Lo dejo arruinado El almirante Juanilla Llego a Puerto López Lo dejo arruinado Pobretita, pobrecita Pobretita es su amarrada Tampara queda muy triste Lo ha perdido todo por contrabandear Tampara queda muy triste Lo ha perdido todo por contrabandear Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá Ahora nace la vida A ti te sogarra Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá Ahora nace la vida Sin contrabandear ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, barco pirata bandido Que sentó Tomás López Pero me quedé a hacerle una fiesta Cuando un submarino Lo volteé en Corea Pero me quedé a hacerle una fiesta Cuando un submarino Lo volteé en Corea Muchos sufren porque sufren Otros por contrabandear Pa' que lo sepan Pa' que lo sepan riquito Yo soy escalón Ya me he perdido más Pa' que lo sepan riquito Yo soy escalón Ya me he perdido más Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá Ahora nace la vida A ti te sogarra Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá Ahora nace la vida Sin contrabandear Ay ¡Oh! ¡Pícale Emilianito! ¡Ay! ¡Fui! ¡Bien! ¡Alejandro Díaz! ¡Sua hija despide! ¡Fui! ¡Y una esmellita! ¡Adiós!